ok este es el vídeo número 133 del curso de flet seguimos adelante en el vídeo anterior definimos las columnas ahora es oportunidad de definir las filas los objetos data row entonces escribimos data row abrimos paréntesis y creamos un data cell este primer data cell tendría el texto a y luego sigue 1 a ver data cell son dos columnas aunque aquí hay duplicado este paréntesis desde aquí data cell sigue b y luego 2 creo que aquí hay un valor este primer data row lo marcamos como creo que aquí me he equivocado estas dos celdas son de la primera fila luego sigue la segunda fila serían estos valores ya está entonces que otro valor aquí decimos select true coma sigue un clic y básicamente bueno podríamos copiar esta no es un clic son selección esta expresión listo este es el objeto dbl demo data table es el data table y con ese table con ese objeto ya podemos decir page.add y agregamos a la página si este es el archivo que se está pasando como argumento al comando python entonces ejecutamos la aplicación ok entonces limpiamos primero pantalla data table bueno esto no aquí es demo 02 demo 02 pero no aparece este archivo donde se creó en data table demo 02 así ya faltaba escribir bien el nombre del archivo hay un error valid syntax vale en el data row el data row se cierra aquí porque estos vendrían a ser las celdas y aquí ya tenemos la aplicación en ejecución está seleccionada por defecto no cambia el estado pero ahí ya podemos ver que se pueden colocar estilos se pueden agregar valores se pueden especificar el color del borde externo o interno el de las filas el de las columnas bastante práctico cierto realicemos un cómic aquí en github texto esto no es perdón es acá github texto aquí que pasó acá está bien tabla con este así objeto data table con estilos control enter control p ok ahí está vale vale listo entonces aquí podemos ver otras propiedades del data table el bg color lo alcanzamos a explorar si el border también el border radios el checkbox horizontal margin no recuerdo si lo escribimos creo que no con un espacio en columns data row color color hay muchas configuraciones que podemos especificar sobre estos parámetros la verdad es bastante interesante y se pueden especificar eventos un select all cuando seleccionamos todas todas las filas del data table hay eventos para las columnas a ver si hay eventos para también para las filas etc la documentación en este aspecto se ve bastante completa una ventaja favorable que entre más amplia sea la api mejor listo en el siguiente vídeo aprenderemos acerca de tabs pestañas ok dejamos hasta aquí continuaremos en el siguiente vídeo y y y y Gracias.